España no entrará a formar parte de la lista verde de destinos seguros del Reino Unido a partir del próximo 17 de mayo, fecha marcada en el calendario para la reapertura del turismo internacional. A pesar del descenso drástico de los nuevos casos de contagios por COVID, de la bajada en el número de hospitalizaciones y de fallecimientos a causa del coronavirus durante los últimos meses, el gobierno encabezado por Boris Johnson ha decidido esperar como mínimo hasta principios de junio para empezar a relajar las restricciones de entrada y salida con destino a España. Esta es una muy mala noticia para el sector turístico de la comunidad valenciana. Una vez más hemos visto hoy la dejadez del gobierno en cuanto a nuestro sector turístico. Hoy en la sesión de control le hemos preguntado a la ministra de Exteriores por las acciones que habían llevado a cabo para evitar que España estuviese dentro del semáforo en el Conor Ámbar que ha decretado el Reino Unido y que impide que los turistas británicos que vengan a nuestros destinos puedan venir libremente sin tener que pasar algún tipo de restricción a la vuelta. Bueno, pues no nos ha respondido, pero es que es tal la dejadez y la insidia de este gobierno que en estos momentos, ante esta delicada situación con la recuperación turística, con la temporada alta a la vuelta de la esquina, con la incertidumbre que genera también el Brexit, que vamos desde el mes de febrero sin embajador de España en el Reino Unido. Que pelee, que defienda y que luche por los intereses de nuestro país. Esa es la dejadez del gobierno con nuestro sector turístico, ese es el pasotismo de los ministros del gobierno. El portavoz de turismo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el alicantino Agustín Almodóvar, asegura que este cerrojazo aleja las posibilidades de recuperación de buena parte del sector turístico español y avisa del tremendo coste que tendrá esta medida para nuestro país. El cerrojazo del Reino Unido al turismo en España, al no incluirnos en la lista de destinos a los que poder viajar los británicos sin restricciones, aleja las posibilidades de recuperación de una parte esencial del turismo en nuestro país y tendrá un coste tremendo para España. Pero es que podíamos haberlo evitado, porque llevamos mucho tiempo pidiéndoles que desplegasen todos los instrumentos diplomáticos disponibles para que pudiéramos tener esos corredores seguros, tanto los empresarios como el Grupo Popular. Pero es que además, a las puertas de verano, países que compiten con España, como nuestro vecino Portugal, se posicionan como destinos seguros y presentan sus medidas para atraer turistas. Mientras aquí, la inacción del gobierno es más que manifiesta y el retraso en la vacunación frente a otros países, que incluso tras haber vacunado a los colectivos más sensibles, han procedido a inmunizar a los sectores más expuestos, como el turismo, y todo ello pone en riesgo la temporada turística y amenaza nuestra competitividad como el destino favorito de los británicos. El diputado popular por Alicante ha recordado en su intervención en el Congreso que su partido lleva meses pidiendo al gobierno que despliegue todos los instrumentos diplomáticos para evitar esta situación y contar con corredores seguros. Mire, yo soy de Benidorm, y al igual que mi ciudad y la Costa Blanca, muchísimos destinos en Baleares, en Canarias, en Andalucía o en Cataluña, tienen una gran dependencia del turismo británico. Su problema es que no han pisado sus calles en estos 14 meses. Yo sí, todos los días. Yo he visto las avenidas más transitadas completamente vacías, nuestras playas desiertas, los hoteles cerrados, los bares y restaurantes, los comercios, la oferta complementaria. No son ustedes conscientes del sufrimiento de la gente, no sienten la más mínima empatía con el sector que más alegrías nos ha dado y nos va a seguir dando. El diputado alicantino ha explicado que la medida de Reino Unido, que afectará los meses de mayo y junio, conllevará la pérdida de 27 millones de pernoctaciones, 3.700 millones de euros y 4 millones de turistas. Señora ministra, ¿sabe usted lo que supone para España perder mayo y junio con el Reino Unido? Se lo digo yo. 27 millones de pernoctaciones, más de 3.700 millones de euros, 4 millones de turistas. Dijeron que no iban a dejar a nadie atrás, lo que no van a dejar es a nadie en pie. Muy bien. Agustín Almodóvar afirma que el gobierno de España ha abandonado el turismo porque durante 14 meses no ha pisado las calles de las zonas más turísticas, con hoteles, bares y restaurantes cerrados y con playas vacías. Gracias.